De los temas románticos, si le hace falta un beso, hay para los enamorados y para los muchachonas, dice Pacorro, márquenle. El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada, en el sonido de amor ella no espera enamorada, ella nunca se acuerda de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando, la pasión se congeló. Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, da este cuantos besos, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Que le hagan detalles, que le hablen de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña porque mueren en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando, la pasión se congeló. Y ella le quiere decir, y ella le quiere decir, da este cuantos besos, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Que le hagan detalles, que le hablen de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Y ella le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. A esto nos encargamos, somos amigos de Zona Blindada.